¿Qué pasa con Luis Quispecandia de la ONG Luz Ámbar? Conversando con Luis Quispecandia de la ONG Luz Ámbar, hemos conversado en la primera parte sobre el tema de las rutas que se va a comenzar a adjudicar, la situación que se puede crear de mejora del servicio público, sin embargo se ve afectada por la continua salida al mercado de automóviles nuevos, entonces eso sigue produciendo una congestión vehicular a pesar de los esfuerzos por mejorar el transporte público y ahora estábamos a punto de empezar a conversar sobre el transporte interprovincial. El otro día tuve que ir a La Victoria, a esta zona de Luna Pizarro y otras calles adyacentes, donde hay un enorme movimiento de buses interprovinciales, entonces la situación era francamente aterradora porque hay una aglomeración de gente, la gente no entra en los locales de las compañías de transporte y claro, hay una serie de situaciones de incomodidad, etcétera, y aún de peligro. ¿Por qué tenemos este caos? Porque la norma permite, en primer lugar, la norma permite que cada empresa tenga su propio terminal y en el caso de La Victoria es la zona donde se ha concentrado el mayor número de terminales, de empresas de transporte interprovincial, ellos como todos los que estamos en Lima, apreciamos, han ido adquiriendo las casas que están a su alrededor y ampliando ahí mismo, pero los buses entran incómodos, tienen que cortar el trans, la circulación del flujo vehicular para poder llegar cuando entran, cuando salen. Es decir, dicho de otro modo, señor Salcedo, ¿cómo es posible a estas alturas de nuestro país que está en una situación económica pujante, nuestras autoridades no han podido tomar la decisión de que construya el Estado o que concesionen a un privado la construcción de terminales terrestres? Todas las ciudades tienen terminales terrestres, las grandes capitales, nuestros vecinos, Guayaquil, Bogotá, tienen terminales terrestres y nosotros no tenemos grandes terminales como debería haber uno para los vehículos que van al norte, otros para el sur y otros para el centro, tres grandes terminales, tres grandes terminales que va a ofrecer dos cosas fundamentalmente. Primero, ofrecer al usuario, al pasajero, la posibilidad de escoger el pasaje que le convenga a su destino porque ahí estarán todas las empresas concentradas. Y el segundo aspecto... Con letreros. Con letreros, con pasajes. Las rutas. Las rutas, etc. Todas las ventajas que ofre. Para eso es el libre mercado. Hoy día muchas veces esta cosa es verbal nada más. Nada más. Porque entre otras cosas no hay sitio para poner letreros. Sí, es verdad. Es verdad. Usted recuerda todo el lío que hubo en Chimbote cuando estaban construyendo el terminal. Y hoy día Chimbote tiene un terminal muy aceptable. Hay muchas ciudades del interior del país tienen. Cusco ya le quedó pequeño, Arequipa tiene dos terminales, Huancayo tiene terminal, Ayacucho tiene terminal. Es decir, las ciudades del interior del país han empezado a preparar sus terminales. Pero en la ciudad capital no tenemos terminales. El otro aspecto del terminal es el control. La autoría no tiene que multiplicarse para ir a los diferentes terminales de las empresas para controlar. Si no lo haría en un solo lugar, es decir, en tres lugares, si fueran tres terminales. Entonces, ahí se hace un control. Y a propósito de control, señor Salcedo, acaba de publicarse en el mes de diciembre del 28 una norma que nos parece sumamente favorable. Nosotros hemos reclamado muchas veces y creo que está muy bien. Se ha publicado la norma obligando a las empresas que van a tener la hoja de ruta electrónica. Es decir, la hoja de ruta, de acuerdo al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, es un documento que porta el conductor, que la población lamentablemente desconoce. En esta hoja de ruta se anota el nombre del conductor, del piloto, del copiloto, las horas en que se van relevando las incidencias que hay en el viaje. Esta hoja puede ser solicitada por el pasajero para poner cualquier novedad, presentar sus quejas, su reclamo, que está recogiendo pasajeros en el recorrido, etc. Esto ahora va a ser electrónico. Eso nos parece muy bien. Entonces, es un avance. De tal forma que las empresas van a tener que comunicar a la SUTRAN quién está manejando, quién les forman la tripulación. Las incidencias lo van a hacer electrónicamente la empresa, la SUTRAN. Esto va a entrar en vigor a partir de julio. Y lo van a hacer en forma, digamos, todavía a manera de ensayo en estos meses. Y esto nos parece muy bien. Es una medida, si se quiere, un pequeño avance, pero finalmente es importante para dar seguridad a los pasajeros. ¿Cuánto tiempo más tendremos que seguir reportando estas noticias de muertes masivas de pasajeros interprovinciales? Señor Salcedo, en el año 2012 han fallecido 4.050 personas. Una cifra récord en nuestro país. Nunca habíamos llegado a esa cifra. Hace algunas semanas, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial, el señor Medri, ha anunciado que igualmente que en este año ha aumentado el número de muertos hasta septiembre. Y probablemente hasta diciembre va a ser igual o más que el año pasado. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir que el esfuerzo de las autoridades no están siendo suficientes? Hay muchas cosas que resolver. En principio, nosotros hemos venido reclamando, como a usted le consta, que deberíamos tener una sola autoridad en el tema del tránsito y transporte. Y tenemos seis autoridades por ley, siete con la SUTRAN. Siete autoridades que, lamentablemente, siguen jugando al gran boletón. Mientras no tengamos una sola autoridad para atender este problema, el problema va a seguir siendo difícil de solucionar. Por otro lado, la informalidad no está propiamente si el vehículo tiene o no autorización. La informalidad está en que el empresario, no todos, naturalmente, porque hay empresarios que están desarrollando muy bien su trabajo, pero hay un sector de empresarios que viven del día. Por eso bajan el precio a Huancayo, ponen 15 soles, 10 soles. A ese señor no le importa bajar a 10 soles con tal de llevar pasajeros a cualquier lugar. Pero cuando llega la época que hay gran demanda, ponen 50 soles el pasaje. Ahí se ve la informalidad de ese empresario que no ha entendido que tiene que mantener su precio y prestar un buen servicio. Entonces, la informalidad está en el servicio, que no ha entendido el empresario, un considerable número de empresarios. Y, por otro lado, el rol de la propia, los conductores, que no hay que olvidar a ellos. Los conductores son un problema muy serio. Hasta el año 2008, los conductores que exigían nuestro país era solamente saber leer y escribir. Ninguna exigencia académica. Se crean las escuelas de conductores, ahora se exige quinto de media, y se crean estas escuelas para profesionalizar a los conductores. Lamentablemente, del año 2008 al presente, ha sido un desengaño. Estas escuelas de conductores, la gran mayoría de ellas, están inmersas en hechos de corrupción. No lo digo yo. La SUTRAN ha clausurado más de 80 escuelas de conductores en todo el país. ¿Cómo se hace la conducción? Es muy sencillo. Los que quieren acceder a una licencia de conducir, tienen que recibir horas de capacitación de acuerdo a la licencia de conducir, y tienen que tener prácticas. Y en lugar de recibir la capacitación, y en lugar de recibir las prácticas, simplemente pagan un pago adicional y les entregan el certificado. Entonces, ¿qué clase de conductores tenemos? Y es un peligro. Pero, ¿acaso aún con un piloto de un avión no se le exige horas de práctica? Entonces, ahora, jóvenes de 25 años, 26 años, sin ninguna práctica, antes, por lo menos con la norma anterior, tenían que pasarle la licencia a uno, a dos, a tres. Ahora no. Se puede acceder a una licencia a tres, con tres meses de capacitación, y tres meses, entre comillas, la capacitación. Esto es un peligro. Nosotros, este tema, hemos conversado con los altos funcionarios del Ministerio de Transportes, hemos hecho conocer nuestra preocupación, y hemos coincidido, nosotros creemos que estas escuelas de conductores deben continuar capacitando, pero hay que restarles la responsabilidad de tomar el examen, al igual que cualquier academia preuniversitaria, que los preparen, pero el examen debe tomar el Estado, sea el propio Ministerio, o que dé la responsabilidad a una universidad, a una entidad de prestigio que tome el examen. Pero no puede ser estas mismas escuelas tomar el examen, dar el certificado, cuando las condiciones son absolutamente negativas. ¿Qué requisitos se ha estado pidiendo para formar una de estas escuelas? Lamentablemente, en España, por ejemplo, uno de los requisitos es que los que van a acceder a tener una escuela de conductores tienen que ser personas profesionales comprometidos con el tema del transporte, que hayan hecho una, en una vida hayan desarrollado y tengan un equipo de profesionales. Aquí solamente se exigió una garantía de 10 mil dólares, se ha exigido un local, puede ser alquilado, los vehículos para que practiquen pueden ser alquilados, pueden practicar en las calles, esto ya se va a corregir, porque hubo un accidente con resultado fatal. Luego, tener aulas, tener para las prácticas de manejo, de enseñanza de mecánica, cosas absolutamente elementales. Por eso tenemos probablemente cerca de 300 escuelas de conductores en el Perú. Señor, Dios mío, tres. Es decir, se ha convertido en un fabuloso negocio. ¿Cuánto cobre una de estas escuelas? Dependiendo de las horas de enseñanza. 30, 50 soles, 200, una licencia a conducir a 3 hasta 3 mil, 4 mil soles. Impresionante. Ignoraba completamente este tema de las escuelas. A todos les sacamos la vuelta acá, ¿no? Aprovecho, señor Salcedo, para decir a la comunidad, hay dos escuelas de conductores que llevan nuestro nombre. Uno en Vía, El Salvador, y otro en El Cusco. Escuela de Conductor Luz Ámbar. Ninguna de esas escuelas de conductores pertenece a nuestra organización. Disculpe que parría, pero es lo primero que hacemos es engañar al público, ¿no? Sí, pues lamentablemente, creo que poca imaginación. Qué bárbaro. Sí, es lo que ocurre. De modo que creo que hay también en este campo perfeccionar. Los conductores tienen que ser calificados. Nosotros en el año 2007 presentamos una propuesta al Ministerio del Congreso y a nuestra propuesta salió esta ley creando la escuela de conductores. Pero ¿qué es lo que planteamos? Que debería haberse hecho un corte en el año 2008 y dejar a los conductores con licencia A2, A3, tal como estaba. Con la exigencia que habían tenido. Pero en adelante había que profesionalizarlos. Evidentemente a cargo del Ministerio de Educación. Con seis o cuatro ciclos académicos. Es decir, dos años o tres años. Con seis meses de práctica en la empresa o en la modalidad de las empresas que quieren acceder a la licencia. Esa es la forma de profesionalizarlos. ¿Cómo se puede profesionalizar a una persona en dos meses, en tres meses? Es una cosa absolutamente irracional. Señor Quispecandia, como siempre, muchas gracias. Si me permite, 30 segundos para decir el tema que nos ha ocupado. ¿Qué hacer frente a este cambio en el transporte urbano? Consideramos tres cosas. Primero, ofrecer garantías. Generar confianza. La municipalidad tiene que generar confianza para que este cambio se dé a los transportistas, a la colectividad, a las autoridades. El segundo aspecto, garantizar la rentabilidad. Eso es importante, señor Salcedo, porque si no se garantiza la rentabilidad a los que están invirtiendo, vamos a fracasar. Y el tercero, que el Estado tiene que hacer algo. Fíjese usted, el tren está subsidiado. El pasaje del tren es subsidiado. El metropolitano, ya los propietarios del metropolitano, los consorcios, se han quejado porque no han recibido la rentabilidad suficiente. Estos cinco corredores, o estos cuatro corredores, o el corredor que empieza ya, puede generar lo mismo. Evitemos esta situación, probablemente el Estado, el gobierno central, tenga que intervenir para ver esta situación y este cambio que empieza, que no fracase, que sea exitoso en beneficio de la colectividad. Gracias, señor Quispe, muy amable. Gracias también. Buenas noches. Luis Quispe Candia, director de la organización Luz Ámbar, de la ONG Luz Ámbar. Luz Ámbar, de la ONG Luz Ámbar.